Hola, nos encontramos en el Salón Gourmet y vamos a hablar sobre Pimentón Ángel, que están en Aldea Nueva del Camino. ¿Y eso en qué comunidad autónoma está? Está en la Comunidad Autónoma de Extremadura, nos encontramos en la provincia de Cáceres, al norte de la provincia de Cáceres. ¿Tenéis denominación de origen con el Pimentón? Este año contamos con denominación de origen protegida de la Vera. Estamos aquí para presentarles una nueva marca con matices y es una marca nueva en lanzamiento. ¿Has preparado aquí una pequeña cata de tres tipos de pimentones? ¿Me los puedes explicar, por favor? Sí, así es. Tenemos tres variedades de pimentón. Esta sería la calidad dulce, agridulce y picante. ¿La que más se consume cuál es? ¿La picante, el agridulce o la dulce? El dulce, por tendencia, se suele utilizar mucho el dulce. De acuerdo, quiero que me expliques cómo te llamas. Ricardo Rodríguez. Ricardo, ¿me puedes explicar cómo se realiza la cata del pimentón de la Vera, por favor? Sí, habría que omedecer un poquito, que apese el dedo, lo cogemos por el pimentón y lo ajustamos. ¿Lo pones en la primera parte de la lengua? Sí, así es, para ver la intensidad de picor que tiene. Vale, y luego lo mantiene dentro de la lengua durante un momento, ¿no? Sí, así es. Al cabo de 30 o 40 segundos empieza a ver si tiene más picor o menos picor. Entonces, ¿vosotros importáis el pimentón? Nosotros actualmente todo el pimentón que estamos abasteciendo es el pimentón de Extremadura. Pero, o sea, que lo vendéis dentro de España. Sí, en cuanto a exportación sí que exportamos a diferentes países. Ah, sí, ¿exportáis a China? Actualmente a China no estamos importando. ¿A Estados Unidos? En Estados Unidos tenemos algún cliente bueno y están distribuyendo por allí el producto. Ah, muy bien. O sea, que ¿pensáis que el tema del pimentón de la Vera se puede diferenciar de otro tipo de pimentones por algo en especial? Está claro, el pimentón de la Vera es único por el microclima en el que se encuentra. La cualidad primordial del pimentón es que está ahumado con leña de encina o de roble, que eso transmite el sabor ahumado que tiene el producto. De acuerdo. Para hacer el pimentón, ¿cuál es la técnica? ¿Cómo se realiza? El pimentón, es decir, tiene un proceso en el campo, por así decirlo, los agricultores siembran lo que es su producto en el campo. Una vez que la planta da el fruto, se recoge, pasa por un secadero tradicional de leña de roble o encino, se mantiene durante 10 o 15 días y luego ya pasaría a fábrica, que sería el proceso que nosotros le damos al producto, que sería un triturado primero y luego unos pasos de molienda. Se dan hasta 6 o 7 pasos de molienda por un molino tradicional que tiene unas piedras que van friccionando unas con otras hasta conseguir el maestro molinero que determina que estaría el producto ya listo para consumir. ¿Vosotros vendís el producto sin envasar al extranjero? Nosotros, todo el producto que vendemos está garantizado, está avalado por nuestra marca y se comercializa dentro de nuestro formato. Tenemos una ISO de seguridad alimentaria, somos la única empresa de Extremadura que cuenta con esterilizadora para el pimentón para conseguir unas correctas cualidades microbiológicas y que se pueda consumir un producto totalmente seguro. Pues nada, para Moda y Gastronomía Alejandra Yaña, muchísimas gracias. Muchas gracias.